Deseo de todo corazón que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre esté siempre contigo y con toda tu familia. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico de la Sociedad de San Pablo. Actualmente realizo mi misión en México y esta es mi parroquia digital. Te agradezco de todo corazón que estés conmigo. Como sacerdote, uno de mis principales apostolados es trabajar con los matrimonios. Desde los matrimonios que están comenzando hasta los matrimonios que ya tienen una vida marcada por los años y por las experiencias. Me gusta mucho trabajar con matrimonios porque es el núcleo de la sociedad, el núcleo de la familia y por lo tanto el núcleo de nuestra realización personal. Y quiero comenzar diciéndote, si en tu matrimonio tienes problemas, no te alarmes, no te espantes, porque los problemas son algo cotidiano. Verás que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, tú podrás seguir adelante. Y déjame ser bien claro en esto, no hay ningún problema matrimonial, no hay ninguna dificultad que no pueda ser superada de la mano de Dios y sobre todo con tu ayuda, con tu humildad, con tus ganas de querer mejorar, con tus ganas de darle otra oportunidad a esa persona que ha estado junto a ti durante tanto tiempo. Así es que no te desesperes, nada está perdido. Y el tema del día de hoy se llama, pongamos atención a los detalles. Y quiero comenzar diciéndote que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de detalles. Él se fijó en esas pequeñas cosas que aparentemente no eran insignificantes, pero a partir de ellas nos enseñó un nuevo modo de vivir, un nuevo modo para alcanzar la salvación. Te voy a contar, por ejemplo, recuerda el detalle de cuando le faltaba una oveja. Nos cuenta el Evangelio que él tenía 99 ovejas gorditas, bonitas, llenas de lana y estaban muy bien, estaban todas juntitas. En realidad el valor del rebaño eran esas 99, pero nuestro Señor Jesucristo magníficamente se fija solamente en una ovejita, en la más pequeña, incluso en la más disoluta, en la más traviesa. El Señor se fija en ella y deja las 99 ovejas y se va en busca de esta pequeñita, porque sabe muy bien que esta pequeña es la que ocupa de su ayuda, es la que ocupa de él. Seguramente a las personas que por primera vez escuchan este Evangelio les causa mucha sorpresa. ¿Cómo es posible que Dios nuestro Señor dejó a 99 ovejas bien gorditas, llenitas de lana, para ir por una oveja chiquita, perdida y aparte un poco traviesa? Pero esta es la forma de trabajar de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la forma en la que él se fija en los detalles. El siguiente detalle que quiero que te fijes es en la viejecita que está en el templo y que deposita dos monedas sobre la alcancía. Jesús dice que era lo único que tenía y que esa ofrenda vale muchísimo más de lo que otra persona rica había puesto sobre esa misma alcancía. ¡Qué maravilloso! Nuestro Señor Jesucristo seguramente presenció este hecho y él pudo ver a las dos personas, al rico que depositó un montón de dinero y a la pobre viejecita que sólo puso dos moneditas. ¡Qué bonito! Nuestro Señor se fija en estos pequeños detalles. Hay otro detalle maravilloso en el cual se fija Jesús. Resulta que cuando la multitud de personas, más de 5.000 hombres lo estaban siguiendo, él se percata que nadie había comido. Entonces él pregunta ¿qué tenemos para darle de comer? ¡Qué bonito! Nuestro Señor Jesucristo se preocupó por el hambre de esos 5.000 hombres y a partir de eso les da de comer. Sucede la multiplicación de los panes. Otro detalle magnífico del Evangelio son estas esposas que estaban esperando al esposo, pero el Señor alcanzó a notar que solamente unas pocas de ellas habían prevenido el suficiente aceite para esperarlo, para tener su lámpara encendida. En cambio las otras no se habían interesado, no se habían preocupado por este detalle. Y por último, un detalle que para mí es bellísimo. No sé si te acuerdes, después de que nuestro Señor resucitó, algunos discípulos fueron a trabajar, fueron a pescar, fueron a ver si conseguían el pan cotidiano. Entonces Jesús se les aparece y los está esperando en la orilla para que cuando ellos lleguen puedan reconocerlo. Pero el detalle magnífico es que Jesús sabe que si están trabajando, pues tenían hambre. Así es que enciende un fuego y los está esperando con un pescado asado para compartir la vida con ellos, para saciar esa hambre física y también esa hambre espiritual. ¡Qué maravilloso! Con estos ejemplos deseo de todo corazón que te alcances a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo se fija en los detalles. Y esto no es accidental. Tiene una finalidad. El día de hoy, tú que estás casado o casada, tú que tienes una familia, quiero invitarte también a que te fijes en los detalles. Seguramente te preguntarás, padre, ¿qué me está queriendo decir? Pues bueno, te voy a poner un ejemplo. Imagínate un padre de familia. Hace todo lo posible por alimentar a sus hijos, por llevarlos a una buena escuela, porque no le haga falta nada a su esposa para que pueda llevar su hogar adelante. Entonces este padre de familia se levanta desde temprano, a las 4 de la mañana, ya se está bañando para salir a trabajar e incluso tiene dos trabajos. Por lo tanto, llega hasta las 9 o 10 de la noche, todo un día de trabajo con su familia. Pero entonces cuando llega, llega todo nervioso, no tiene tiempo de atender a sus hijos, no tiene tiempo de escuchar a su esposa, llega totalmente malhumorado, llega gritando, llega diciendo un montón de cosas. Lo único que quiere es irse a dormir y su familia no le interesa para nada. Fíjate, esta persona solamente se preocupa por una vida en general completa, pero no se preocupa por los pequeños detalles. Ciertamente que a su familia no le hace falta nada, porque él se esfuerza porque lo tengan todo. Pero lo más importante, que es el cariño, una muestra de afecto, un te quiero, un si tengo tiempo para estar contigo, porque eres importante, eso sí, no lo tiene. Y entonces, toda esa vida llena de sacrificio y llena de esfuerzo, no sirve de nada, porque los hijos sienten que no tienen un papá y porque las esposas sienten que no tienen un esposo, que a él no le interesa absolutamente nada de lo que les pase en su corazón. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínate, ponte a pensar en una persona que está muy cercana a la iglesia. Es más, me voy a poner yo como ejemplo. Imagínate que el padre Sergio se esfuerza por rezar el rosario, por asistir a la santa misa con devoción, por estar con el santísimo, por leer la santa biblia. Entonces se podría decir que el padre Sergio está muy preocupado por estar cerca de Dios. Pero ahora imagínate, si saliendo de la iglesia, soy un sacerdote desesperado, angustiado o amargado. Imagínate, si la gente se me acerca y me dice, oiga padre, ¿me puedo confesar? Y yo, como sé que tengo que ir a desayunar o que tengo que ir a hacer otra cosa, le respondo mal y le digo, recuerda que hay horarios, tienes que asistir en ese tiempo, no puedo confesarte, tienes que aprender a respetar mi tiempo. ¿Verdad que eso no está bien? Ahora imagínate, si después de visitar a nuestro señor en el santísimo, salgo por la calle y alguien me dice, padre, ¿podría ir a visitar a mi mamá porque está muy enfermita? Y en ese momento, pum, el padre explota. Y me pongo a decirle, ahorita no es horario de oficina, ¿cómo se te ocurre venir a buscarme? Desde luego que tú vas a decir, padre, pues todo lo que ha hecho en la iglesia no tiene ningún sentido, no ha valido la pena, porque no es una persona paciente y comprensiva. Yo te recuerdo, las personas prestan mucha atención, por lo tanto, te invito a que te preguntes. A la mejor tú, que estás muy cerca de la iglesia, que te esfuerzas por rezar el rosario, por ir a la santa misa, por ayudar en todos los grupos de pastoral de tu iglesia. ¿Será que eres paciente, comprensivo, tranquilo? ¿O saliendo de la iglesia te transformas y eres un monstruo? ¿Enojón, regañón, explosivo, desesperado? Imagínate qué triste que una persona que está siempre cerca de Dios llega a su casa y se convierte en un monstruo gruñón, en un monstruo que todo el tiempo está causándole problemas a su familia. Eso no sirve de nada. Eso es muy triste. Si bien es cierto que esta persona se preocupa por estar cerca de Dios, no se preocupa en los pequeños detalles que son lo más importante. Ser paciente, ser amable, tener compasión, ser misericordioso, de tal manera que los otros puedan ver en ti y en mí, que nuestro Señor Jesucristo está haciendo efectos positivos en nuestra vida. Además, te recuerdo, estos pequeños detalles son realmente los que ayudan a evangelizar, no la condenación, no el enojo, no el maltrato, no la amargura. Imagínate qué triste que vean en nosotros que estamos cerca de la iglesia a una persona enojona, pues todos se van a alejar porque lo que esperarían será encontrar alegría, amor, tranquilidad. Querrían encontrarse a nuestro Señor Jesucristo, que es infinitamente bueno. Ponte a pensar. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate una mamá, una esposa, desde que se levanta, se levanta trabajando. Se preocupa porque su esposo vaya muy presentable a su trabajo, porque sus hijos coman bien, prepara cosas exquisitas y tiene la casa limpísima. Pero eso sí, es una mamá muy nerviosa, a la cual no le puedes decir nada, porque ¡pum! Explota, se enoja, se pone a gritar, se pone de malas, se pone muy enojada. Entonces esta mamá se preocupa, ciertamente, porque no falte nada de lo necesario en su hogar, pero no se preocupa por lo más importante, que es el cariño, el prestar tiempo, el estar con sus hijos y con su esposo. Hermanos y hermanas, si ustedes supieran la cantidad de jóvenes que me han dicho, padre, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Yo les he preguntado, ¿acaso te maltratan? Y ellos me dicen que no. ¿No te dan para la escuela? Y ellos me dicen, sí padre, sí me dan para la escuela. Y entonces yo les pregunto, entonces ¿cómo dices que no te quieren? Y ellos me dicen, con lágrimas en los ojos. Padre, nunca me han abrazado, nunca me han dicho que están orgullosos de mí, nunca me han dicho que me quieren. Papás y mamás, esto que les digo es pura verdad. Por favor, preocúpate por los pequeños detalles, por decirle a tus hijos que los quieres, por decirle a tu esposa que la quieres. Ahora yo les pregunto a ustedes matrimonios, ¿cuál fue la última vez? ¿Qué le dijiste que la querías, que la amabas? ¿Cuál fue la última vez que le diste las gracias? Porque te prepara tu comida todos los días, porque se va a trabajar diario. En pocas palabras, ¿cuál fue la última vez que le manifestaste cariño a tu esposa o a tu esposo? Yo te lo recuerdo. Te puedes preocupar por la vida toda, porque no falte lo necesario, pero lo más importante son los pequeños detalles. Lo más importante es el cariño que le das a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, a las personas que están cerca de ti. Además, permíteme recordarte que la vida es muy corta. Yo como sacerdote celebro muchísimos funerales cada semana y te puedo decir, la muerte está más cerca de lo que piensas. No permitas que pase el tiempo, no permitas que esa persona que tanto quieres algún día se vaya sin que tú le hayas dicho cuánto la quieres, cuánto lo quieres. En vida, hermano, en vida, acércate a las personas lleno de cariño, lleno de amor. Demuéstrales lo mucho que ellas significan para ti. Al hacer este vídeo estoy muy contento y te garantizo que si te empiezas a fijar en los detalles para con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, otro cantar más bonito va a comenzar en tu vida, porque los detalles son los que marcan la diferencia. Ojalá y de hoy en adelante te empieces a preocupar, no solamente por las cosas grandes, por el dinero, por la casa, por los bienes materiales, por las cosas que les hacen falta y comienzas a fijarte en los pequeños detalles. Vas a ver qué maravilloso. Tu matrimonio se salvará, tu familia será más feliz, tus amigos estarán más contentos contigo. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te pido de favor que compartas este vídeo con alguna persona que sabes que necesita poner más atención a los pequeños detalles. Quiero aprovechar también para dar un mensaje a todas las familias. Hace poquito se acercó a mí un matrimonio. Tenía ciertamente muchos problemas y muchas dificultades y al final ellos me preguntaron, Padre, ¿usted cree que nuestro matrimonio pueda salvarse? Entonces en ese momento yo les dije, claro que sí, por supuesto, porque al escucharlos a los dos alcanzo a notar que se tienen mucho amor, que están dispuestos a alejarse del orgullo y ser humildes para reconocer en qué se han equivocado y sobre todo tienen las ganas de mejorar los dos juntos. Por lo tanto, este matrimonio tiene salvación. Claro que sí, porque además lo más increíble es que ustedes dos creen en Dios nuestro Señor. Así es que lo que no puedan solucionar ustedes, Él se los transformará. Él hará algo maravilloso en ustedes. Así que en este momento le digo a todos los matrimonios del mundo entero, si ustedes quieren cambiar, si son humildes, si aceptan el plan de Dios para sus vidas, su matrimonio se va a salvar, se va a transformar y va a ser un ejemplo de familia maravillosa. Así es que échenle ganas a seguir adelante, sean humildes y estén siempre cerca de Dios y ante todo nunca olviden que la vida de la mano de Dios es fantástica.